Hola amigos de Aprender Gratis. En este vídeo vamos a ver tres maneras de borrar un objeto en Photoshop para que parezca que nunca ha estado ahí. Vamos a hacerlo con varios ejemplos y veréis que es sencillo. En esta imagen de gente trabajando aparece el logotipo del ordenador. Para quitarlo podemos utilizar la herramienta de selección de lazo y manteniendo presionado el botón izquierdo del ratón bordeamos la parte que queremos eliminar. Entonces vamos al menú de arriba y hacemos clic en edición, rellenar y se nos abre esta ventana. Seleccionaremos en este caso según el contenido. Aceptamos y el logotipo ha desaparecido. Lo mismo podemos hacer con este otro logotipo repitiendo el proceso. En esta imagen tenemos mucho detalle en el paisaje pero se nos ha colado una persona. Para borrarla también podemos utilizar la herramienta de pincel corrector puntual en esta herramienta con forma de tirita. Hacemos clic en el botón izquierdo trazando lo que queremos borrar con cuidado de no salirnos para que el efecto resulte lo mejor posible. Y así estaría borrado. Una tercera forma de hacerlo es con la herramienta de clonado. Lo que hace esta herramienta es que cuando das a alt u opción según estés en mac o windows selecciona una parte de la imagen que clonará donde tú le indiques. Así, de esta manera podrás borrar los globos o cualquier otro objeto de tu imagen. Estas son tres de las formas en las que podemos borrar objetos en una imagen. De esta forma si no te funciona de una manera puedes probar con la otra. Si por el contrario quieres insertar un objeto o persona sigue viendo esta serie y suscríbete.